Pistola de calor a batería de la marca de Lichstein de Hilti que viene, bueno es una nueva IP, un nuevo lanzamiento antes Hilti no tenía este tipo de máquina, ahora ya sí y la verdad es que viene bastante bien pues por ejemplo aquellos que sean electricistas o en mi caso que también hago reparación y mantenimiento de maquinaria agrícola, avería eléctrica casi todo, pulsadores, conectores, ese tipo de cosas es una herramienta muy recurrente porque la uso para los termorretáctiles aquí tengo unos pequeños ejemplos, vamos a poner la prueba y os la enseño la verdad es que está bastante bien y bueno algo que para evidentemente es ideal las barbacoas por supuesto, para los fines de semana cuando terminamos de trabajar poder encender carbón y achicharrarlo bien rápido, es una máquina excelente bueno pues aquí la tenéis, modelo NHG622 de Hilti, como digo nuevo, no tenía antes ningún tipo de pistola de calor a batería y ahora ya sí, batería Neuron ya sabéis evidentemente es una máquina que chupa bastante, las pistolas de calor, igual que pasa con otras máquinas chupan bastante, esta de aquí tiene luz LED de trabajo y luego aquí tenéis la selección y ya no tiene prácticamente nada más la primera que es temperatura ambiente, es decir, coge el aire de aquí y lo acelera no calienta absolutamente nada, luego tendríamos una segunda posición que son 300 grados y una tercera posición que son 500 grados ¿vale? el flujo 300 litros por minuto y tiene un sistema de seguridad aquí atrás que es un pequeño botón que evita que podamos darle accidentalmente al gatillo es decir, yo le pulso, le doy pero además de eso se queda ya pillada ¿con qué fin? pues el hecho de poder usarla ¿no? vamos a quitarle porque estamos en agosto también la podemos dejar recostada, tiene aquí sus dos patillas para poder usarla de esta manera ahora mismo está en temperatura ambiente y por ejemplo uno de los usos sería ponerle este accesorio que no es más, vamos a apagarla para que me escuchéis bien que no es más que una curva ¿vale? en este caso ¿para qué? pues por ejemplo calentar nuestros tubos H o cualquier tipo de cosas, termorretráctiles, etc. y así lo podemos nosotros trabajar pues muy fácilmente ya que la máquina se sostiene sola y nosotros podemos ir manejando el tubo ¿vale? lo mismo tenemos este tipo de boquilla más ancha pues para esparcir un ancho más grande ¿vale? tened en cuenta que tiene como una especie de uña de sombrerete ¿vale? para dirigir el aire o para abajo o para arriba y luego evidentemente pues un pitorrillo más fino para hacer más incidencia en lo que queramos calentar ¿ok? entonces pues básicamente eso, vamos a colocarle este y vamos a doblar un poquillo el tubo H para que veáis como funciona entonces lo vamos a colocar en posición 3, baja la velocidad ¿vale? porque está calentando ahí tenéis ahí veis que va aumentando ¿vale? él solo se va ajustando para mantener la temperatura y ahora cogemos nuestro doblador y hacemos pues nuestra curva y como veis pues se queda encendida ¿vale? nosotros no tenemos que hacer nada y para desconectarla es más de lo mismo otro de los típicos usos pues sería la colocación de termo retráctiles ¿vale? cuando nosotros estamos haciendo engarces estamos haciendo conexiones de este tipo que vamos a crimparlas y luego le vamos a poner pues su termo retráctil ¿vale? ahí veis tenemos un buen crimpado y vamos a ponerle su termo retráctil ¿vale? ahí me gusta dejarlo así esto es muy típico bueno lo que vienen siendo como digo reparaciones de agrícolas ¿vale? conectores y ese tipo de cosas pues algo bastante común y como veis pues esto en mitad del campo pues viene bastante bien porque suelen saberías que se dan ahí ¿veis? pues ahí tenéis una conexión perfectamente hecha bien aislada bien segura y que no da problema ¿vale? y pues se hace con este tipo de boquillas muy fácilmente como digo chupa bastante batería y se calienta la batería os voy a enseñar una característica con el móvil y con cámara térmica que por cierto está tieso de batería vamos a usar por si no lo conocíais Hilti tiene este tipo de adaptadores también con Neuron que lo encendemos y ponemos a cargar el móvil ¿vale? también tiene carga inalámbrica USB-C USB-A ¿vale? entonces vamos a enchufar la cámara térmica y os enseño ¿vale? fijaos ahí tenemos el pico máximo que está a 90 y pico grados la boquilla está apagada ¿eh? para que veáis las densidades y aquí si nos ponemos veis está a 46 grados la celda de la batería la parte bueno la carcasa porque la cámara térmica no atraviesa ¿vale? simplemente mide el exterior pero que veáis que la batería se calienta bastante ¿vale? con respecto a lo que es la máquina si yo la alejo veis que está también bastante caliente ¿qué ventaja tiene Hilti frente al resto de marcas que tienen pistolas de calor? su sistema de conexiones tiene unos cables muy gruesos que transfieren mucha energía sin necesidad de protegerse la batería ¿vale? en modelos de batería de otras marcas pues el sistema de conexión lleva muchísimos años y es deficiente en cuanto a los vatios que transfiere aquí puede transferir muchísimos vatios y no hay problema de hecho la batería se calienta pero no hay problema y por eso no cae tanto como pasa en la competencia que en cuanto le demandan mucha energía de la batería al final la máquina se viene abajo porque no escapa la electrónica de soportar esos vatios en cambio en Hilti su sistema de batería sí hemos visto con mi móvil de cámara térmica pero que sepáis que Hilti tiene ya cámara térmica que nos va a permitir también hacer este tipo de análisis bueno pues con una cámara térmica en condiciones ¿vale? esto es un básico que yo uso para las ventanas para ver la fuga donde están y demás pero que sepáis que hay herramientas profesionales Hilti ya también la tiene en catálogo que la veremos próximamente por cierto algo que no he comentado es que tiene sistema de cuelgue ¿vale? este es de nipes pero bueno podéis usar cualquier sistema de cuelgue que se coloca en esta parte de arriba ¿vale? no os recomiendo que os lo tengáis pegado a la ropa porque la boquilla caliente está más de 100 grados y si os toca la ropa os la derrite y os quema la piel así que siempre colgad un sitio donde no estéis en contacto con nosotros y poco más ¿vale? vamos a ver muchas herramientas nuevas el nuevo PM50 me encanta funciona de lujo tiene una potencia brutal vamos a ver la cámara térmica como he dicho bueno hay muchas nuevas IP que van a salir ahora a final de año así que ya sabéis si no queréis perderos nada os agradecería mucho un like que compartáis que comentéis que es lo que queréis ver y sobre todo si no queréis perderos es un nuevo vídeo que vamos a subir aquí tenéis la tarjeta de suscripción suscribiros y activa la campanita para que os llegue la notificación cuando subamos el nuevo PM50 para mí el mejor láser del mercado para interiores ahora mismo así que nada muchas gracias por este vídeo nos vemos en el siguiente un saludito y hasta luego